Aproximadamente empecé cuatro años en este taller a tomar clases con el profesor Pachi y lo que más me he especializado fue en la acrobacia, monociclo y malabares. Eso fue lo que más me pareció, lo que más me llamó a dedicarme, de darle tiempo. Estudias acá en la universidad y cómo es que llegas al taller de técnicas de circo? Yo el taller lo conocí ya cursando el secundario. Lo que empecé a estudiar este año fue microbiología y se logró acomodar los horarios para poder venir a tomar clases acá también, que me parece de media muy importante. Lo que yo veo que brinda esto es tanto en la salud, algo positivo, también en tu forma de ver las cosas, el mundo, te ayuda a expandir la mente en otros sentidos, podría decir. Y te abre muchas puertas a otras cosas y te une mucho con la gente también, te hace poder abrirte más. Nos decías que participás de la compañía universitaria, comentanos cómo están trabajando. Bien, sí, también soy uno de los miembros y se forma aproximadamente dos años esta compañía. Y nosotros trabajamos, o sea, con un horario extra en sí, de 12 a 2, que aún todavía no empezamos, pero para poder tomar más horas todavía de entrenamiento, ya que le queremos poner bueno a esto, digamos. Y eso, digamos, y también aprovechamos las horas del taller, que ofrece el taller, para seguir entrenando todavía grupalmente y tanto individualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!